La feria de las tinieblas, de Ray Bradbury. Resumen de la trama. La novela comienza un nublado 23 de octubre. Dos amigos, William William y William y Jim Nixade, ambos al borde de su decimocuarto cumpleaños, se encuentran con un extraño vendedor de pararrayos, Tom Fury. Él anuncia que se avecina una tormenta. El vendedor le da a Jim un pararrayos porque les dice a los niños que una de sus casas está en peligro. A lo largo de la noche, William y Jim se encuentran con gente del pueblo que también siente algo en el aire. Entre la gente del pueblo se encuentra el padre de William, Charles Ayawai, de 54 años, que trabaja en la biblioteca local. Tanto el señor Ayawai como los niños aprenden sobre el carnaval que comenzará al día siguiente. Jim y William están emocionados de que haya llegado un carnaval tan tarde en el año, pero Charles tiene un mal presentimiento al respecto. Los chicos salen corriendo a ver llegar el carnaval a las 3 de la mañana. Cuando el tren llega, el humo forma círculos y se solidifica como el carnaval. Los niños van al día siguiente a explorar el carnaval y se encuentran con su maestra de séptimo grado, la señorita Foley, que está aturdida después de visitar el laberinto de espejos. Jim insiste en volver esa noche y William está de acuerdo, pero cuando se topan con la bolsa abandonada del vendedor de pararrayos, se dan cuenta de que deben quedarse para saber qué sucede después del anochecer. Después de investigar todos los paseos, suben a un carrusel, que tiene un letrero de fuera de servicio. El señor. Cohojer agarra de repente a William y Jim después de que se suben a los caballos y les informa que el tío vivo está roto. El señor. Dark llega y le dice que los deje. Solo presta atención a Jim, que está cautivado por lo que ve. Los chicos huyen y luego se esconden y esperan. Ambos presencian al señor. Cohojer cabalgando hacia atrás en el carrusel, mientras la música suena al revés, y cuando se baja, para su sorpresa, tiene doce años. Siguen al joven señor. Cohojer hasta la casa de la señorita Foley, donde finge ser el sobrino que ella esperaba. Jim intenta hablar con él, porque quiere montar en el carrusel, pero Will lo detiene. Jim despega en dirección al carnaval. Cuando Will se pone al día, el señor. Cohojer está en el carrusel envejeciendo y Jim está a punto de unirse a él. Will golpea el interruptor del carrusel y se sale de control, girando rápidamente hacia adelante. Cohojer envejece más de cien años antes de que se detenga, y Jim y Will despegan. Regresan con la policía, pero el señor. Cohojer no se encuentra por ninguna parte. Dentro de las carpas lo encuentran todo configurado como un nuevo acto, mister eléctrico, un hombre a través del cual pasan electricidad. El señor. Dark les dice a los niños que regresen al carnaval al día siguiente. Will intenta mantener a su padre fuera de la situación, prometiéndole que se lo contará todo pronto. Esa noche, la bruja del polvo pasa flotando en su globo para encontrar a Jim y Will. Will la atrae a una casa abandonada y destruye su globo con un arco y una flecha. Más tarde, ambos sueñan con un funeral extraño para el globo, con un ataúd gigante y deforme. Al día siguiente, los niños encuentran a una niña llorando en la acera y se dan cuenta de que ella es la ex Miss Folly que volvió a ser joven pero también totalmente ciega. La ayudan a su casa, pero cuando regresan son interrumpidos por un desfile. El carnaval está buscando en las calles para los dos. Los niños se esconden y el padre de Will los ve escondidos debajo de un desagüe frente a la tienda de cigarros. Los chicos lo convencen de que se quede callado. Más tarde, el señor. Dark llega para hablar con él. El señor. Ayawai finge no conocer a los dos niños, cuyos rostros están tatuados en la mano del hombre, pero cuando la bruja llega y comienza a sentir la presencia de los niños, él le echa humo de puro, ahogándola y obligándola a irse. El señor. Dark luego le pregunta a Charles Ayawai su nombre, y el padre de Will le dice que es el conserje de la biblioteca de la ciudad. Esa noche Will y Jim se encuentran con él en la biblioteca, donde ha investigado las notas ministeriales de su propio padre. El carnaval llega una vez por generación y se marcha en medio de una tormenta gigante. El señor. Dark aparece y los niños se esconden en las estanterías de libros. Los descubre a ambos y aplasta la mano del conserje cuando el señor. Ayawai intenta pelear con él. La bruja del tarot lanza hechizos sobre los chicos para hipnotizarlos y también intenta detener el corazón del señor. Ayawai. Justo antes de que esté a punto de morir, Charles mira a la bruja y comienza a reír histéricamente. Su risa la hiere profundamente y la aleja. Luego sigue al señor. Dark al carnaval para rescatar a los niños. En el carnaval, Charles triunfa sobre el señor. Dark, encuentra a su hijo en el laberinto de espejos, mata a la bruja con una sonrisa en una bala y destruye todos los espejos usando la risa y la alegría. Luego él y Will buscan a Jim. Koger se convierte en polvo y vuela antes de que el carrusel pueda salvarlo. Jim corre hacia el tío vivo y lo conduce hacia adelante. Will intenta detenerlo y lo agarra de la pierna. Ambos terminan yendo a dar un paseo antes de que Will salte y arranque a Jim de la máquina. Jim cae en un estupor, al borde de la muerte. Un niño llega rogándoles que lo ayuden, pero el señor. Ayowai reconoce al niño como el señor. Dark. Sujeta al niño con fuerza y lo mata con cariño, porque el señor. Dark no puede sobrevivir en un contacto tan cercano con alguien tan feliz. El carnaval se desmorona cuando Will intenta revivir a Jim. Salvan a Jim cantando, bailando y riendo, su felicidad lo trae de regreso del borde de la muerte. Fin.